Con esto le damos un cierre a lo que fue la revolución del 55, la revolución posicionadora, como bien dijimos recién, y vamos a hacer una pequeña mención porque el 25 de septiembre de 1973, José Ignacio Rucci se ha asesinado a la salida de su casa por un comando de montoneros, lo que fue tristemente llamada la operación traviata, por las perforaciones de las galletitas que estaban de moda en ese momento. Aparte de esa sangre, hay varios crímenes en la historia argentina que no han cicatrizado, uno del primero, podemos decirlo, Liniers, puede ser hacer, el segundo, Dorrego, Los Leales, que no es la banda, creo que Valle, por supuesto Valle en el siglo XX, un hombre desarmado, que quisieron defender las instituciones de la patria. Sí, que lo asesina, un mismo tipo que eran amigas. Camaradas, sí, por supuesto. Y creo que el último, el último tendríamos que clobarnos muchos dirigentes del movimiento obrero, durante la época de la resistencia peronista, ¿no? Muchos, Closterman, pero me parece que en esa lista... Vallece. En esa lista, el primer desaparecido, Felipe Vallece, en esa lista de muertos, de asesinados del movimiento obrero, me parece que, no me parece, no, estoy seguro, José Ignacio Rucci, ¿no? Es el ícono, ¿no? Es una herida que no va a cicatrizar nunca, ¿no? Bueno, pero después diría, ¿no? Que me mataron el hijo que no tuve. Sí, es un golpe que se da en tándem, ¿no? Porque fíjense ustedes que el 23 de septiembre se produce la victoria, el triunfo de hoy. Claro, bueno, yo lo había notado. Después de 18 años de progresión. Gana la fórmula Perón, Perón. Tomemos dimensión a esto. Aparte con un 60 y... 63, 63%, bueno, 64%. A ver, después vuelve el líder, ¿no? Este, gana las elecciones del 23 de septiembre y dos días después mata al secretario de la CGT. A ver. Le mandan un aviso a... Para mí no hay ningún aviso, para mí es, vamos por vos. Vamos a la guerra. Porque después, al año siguiente, lo tenés al conductor espiritual de este movimiento. Al padre Mujica. Al padre Mujica. Asesinado que le había hecho. Se acabó la revolución. Por supuesto. Métanse en los guerrilleros. Y después, este... No, con una frase bíblica, le dice, muchachos, es tiempo de poner las armas y tomar el arado. ¿No? Para que elaburá. Porque, a ver, ¿qué estábamos buscando? Si peleaste 18 años para que vuelva el general. Ahora, ¿qué vino? ¿Qué buscamos, muchachos? ¿Qué buscamos, no? Y después, al poco tiempo, la muerte del general. Fíjense que se va dando secuencialmente, ¿no? El secretario de la CGT, ¿no? El 25, ahí en la calle Avellaneda, creo que es el barrio Floresta. Sí. ¿No? Las publicaciones oficiales de Montaneros dicen que ellos no fueron. Hay una pereta que sale en el libro de Opinión, que es de Timerman. De Jacobo Timerman, que era un hombre rentado por la Nuse y trabajaba para las embajadas. Sale con un documento secreto que decía algunas cosas y después el surgimiento de la AAA en respuesta de esto. ¿No se lo adjudican ellos? Creo que hay una publicación de Montaneros. En el descamisado, yo si crees, la podemos pasar para que la compartan ustedes. Los tipos dicen que, a ver, lo habían, lo criticaban a Rucci por el jefe de la burocracia, etc. Sí, le atribuían cosas que en realidad el tipo no era. Nosotros somos peronistas y nosotros las cosas las regalamos entre nosotros. Claro. A ver, no seas encargado de esto. Ahora, yo en lo particular, insisto, a ver, creo que el enemigo siempre es el mismo, ¿no? Exacto. Porque en ese contexto donde Perón obviamente no tenía mucha vida, de hecho no la tuvo, creo que había que dejar solo al sucesor. Claro, exactamente. Es lo que hicieron. Un referente espiritual de la religión mayoritaria argentina, muerto, asesinado, y un dirigente, un conductor, obrero, heredero quizás, por qué no, del peronismo, asesinado también, ¿no? Es preparar el terreno, allanar el terreno para la soledad que después la señora Isabel Martínez de Perón, que lo trata muy bien el amigo Macieri. Aparte lo lleva a todo con un estoicismo, una heroicidad que fue digna de una mujer que es maltratada por la derecha y por la izquierda. Por la izquierda y por los propios. Y por los propios. Todos. Bueno, por todos. Bueno, vamos a ir mostrando un poco así que, bueno, hacemos una reivindicación a José Ignacio Rucci. Desde acá para mí, desde mi punto de vista, el último secretario general que tuvo la CGT digno de admirar y de elogiar. no estará en la altura no estará en la altura de nada en Perú pero como este no hubo dos bueno, ¿me vamos a mostrar los libros? dale, sí, sí Germán, ¿me hacés primer plano acá? uno es este que se llama el partido comunista en la política argentina de Jorge Abelardo Ramos este es Calabrini ahí vamos con el otro Germancito este es política británica en el río de la plata por Raúl Scalabrini Ortiz que es la misma persona creo que había sido ¿qué fue Cristina? que dijo que eran dos personas diferentes no sé, no hubo alguien que lo dijo y acá el último Germán, perfecto lo dejo ahí un ratito Los Vendepatria por Juan Domingo Perón y hay otro libro de Perón que no lo traje que es del poder al exilio ¿cómo y quiénes me derrocaron? que creo que va en tanden con este lo escribe pocos meses después estando en Panamá este del poder al exilio lo escribe en Panamá que Favro también lo edita la editorial Favro también lo tiene yo no lo entiendo nada no, no, te aviso y este último Germán que lo trajo acá mi compañero yo no traje nada Raúl Scalabrini Ortiz Yrigoyen y Perón yo tenía uno muy lindo de Ruchi que está bastante bueno y hace una yo soy de los que no acusan a Bandor porque Bandor estaba diríamos queriendo un peronismo sin Perón con Perón en el exilio a diferencia de estos hijos de puta que Perón ya estaba acá y querían un peronismo sin Perón con el líder en el país así que bueno bueno gente vamos al último bloque quédense así ya nos despedimos venimos muy bien de audiencia hay muchos saludos en el próximo bloque en el próximo bloque los vamos a leer y nos vamos con un tema que eligió acá mi amigo y por eso lo va a decir un temazo de Billy Bond y la pesada del rock and roll es la pálida ciudad vamos ¡Gracias!